Buenos días a todos y bienvenidos a la sesión que cambiamos porque finalmente hoy iba a hablar sobre los blogs, pero tenemos a, como os dije el primer día, a María Vida para hablar de política. Y explico brevemente el sentido de esta sesión. Creo que es absolutamente coherente con el título espantoso y por el que ya he pedido disculpas muchas veces de este curso, pero creo que sí es coherente con la naturaleza de lo que queríamos contar y de lo que queríamos explicar. O sea, no se puede entender lo que está pasando en América Latina en el siglo XXI sin pensar en el trasfondo político y en el escenario biológico que lo envuelve. Es indudable que América Latina, a pesar de todos estos discursos pesimistas a los que estamos asistiendo, está pasando la fase, con diferencia, el periodo más largo democrático de su historia. Tuvimos hace, en los últimos tres años que hemos tenido 15-17 elecciones democráticas y todos los líderes políticos que ahora mismo ocupan el poder en América Latina han entrado por las urnas y no por los cuarteles, cosa que no es poco. En un escenario político siempre plagado de golpes de Estado, episodios terribles de violencia, de dictadores suculentos. Asistimos a un momento de calma institucional, de paz, obviamente con unos problemas terribles en la economía, obviamente con problemas de cohesión social, con problemas de desigualdad social. Aunque las cifras macroeconómicas son extraordinarias, ha existido unos años de crecimiento macro impresionante y sin duda las grandes tendrías de la región son las desigualdades y la falta de cohesión social. Las cifras macro están muy bien, pero no solucionan el hambre cotidiano. Pero yo siempre he tenido un planteamiento muy optimista con respecto a la región, con respecto a la institucionalidad que la preside en los últimos años. Y creo que eso es fundamental de analizar para que podamos entender el contexto cultural y el contexto de creación de los escritores que van a protagonizar la vida cultural del siglo XXI. Sin duda, aunque nos parezca que es muy literario lo de las dictaduras, los dictadores y las tragedias, sin duda una sociedad estabilizada, una sociedad cohesionada, nos va a dar una vida cultural infinitamente más razonable, más justa y más satisfactoria. Hay otros temas que son importantes y son los temas de las industrias culturales que tú bien conoces, que pueden ayudar a que América Latina sea un valor en alto. Ya no estamos en el contexto de esos escritores que editaban libros en su pueblo con 200 ejemplares de tirada. Ahora nuestros escritores publican en Alfaguara, publican en Planeta, publican en grandes editoriales que distribuyen a toda América Latina. Hay intercambios culturales entre la península y América Latina, lo cual nos hace poder construir algo similar a lo que podíamos llamar Iberoamérica, en cuanto a redes culturales se refiere. La política exterior española, creo, y de eso tú puedes hablar también, está apostando fuerte en América Latina, abriendo grandes centros culturales. En los últimos 8 o 10 años se han abierto un montón y creo que eso es el puente cultural más importante en nuestra política exterior. Pero en cualquier caso, lo interesante es que nos cuentes cómo ves tú la región ideológicamente. Yo creo que tú eres la persona ideal para deshacer ciertos tópicos. O sea, creo que la lectura muy superficial del tema ha aburrido unos tópicos, como la izquierda en América Latina sí en general. Creo que tú nos vas a deshacer y nos vas a explicar conceptos que a lo mejor no se han entendido bien y se han explicado bien, como pues el izquierdo así en bloqueo o populismo, que es otro tema destinoso. Y sin duda creo que eres un componente ideal para esta sesión en el sentido de que eres un diplomático, un politólogo y al mismo tiempo un intelectual y un escritor. Entonces nos puedes explicar la política desde una sensibilidad especial. Bueno, voy a pasar, no falta que presente a José María Arridao, todos lo leemos y lo escuchamos casi diariamente, pero os cuento un poco su trayectoria. Aunque es muy joven, es una trayectoria peligrosamente amplia, porque eso lo que hace es que le llamemos para muchas cosas y le invitemos a demasiadas mesas redondas. Él es licenciado en Filología Árabe y en Derecho y es diplomático de carrera, tiene muchos destinos, entre ellos muy interesante el de la UNESCO, pero conoces Oriente Medio, conoces América Latina, es un diplomático viajado. Actualmente está en el Comité Editorial del País y se dedica a escribir artículos de opinión, participa también en las tertulias de la SER. Es decir, es lo que a lo mejor no te gusta nada que se diga, pero creo que eres un generador de opinión. En este país tienes mucha responsabilidad, pero creo que es verdad, todos leemos tus artículos como algo a tener en cuenta. Y luego, como ensayista, ha publicado varios libros y el último es, por la gracia de Dios, Catolicismo y Libertad en España. Como autor de ficción, tiene también varias novelas y libros de cuentos y la última novela que os invito a comprar y a leer es El mundo a mediador. Y sin más, pues María, pesadnos todas nuestras dudas, por favor. Bueno, muchas gracias Ana. Como entenderán, después de una presentación de esta naturaleza, solo me queda defraudarles. Es decir, me queda no deshacerlos tópicos, no abordar los temas que Ana apuntaba, y sobre todo no hacerlo con la claridad que parecía deducirse de sus palabras. En cualquier caso, sí, vamos a intentar abordar la cuestión, el título de esta ponencia, que es esta dialéctica entre la izquierda y las izquierdas en América Latina. Puesto que justamente lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que resulta difícil bien interpretar qué es la izquierda a la vista de un concepto que tiene que albergar en su seno políticas como la de Baselé, por un lado, o la de Chávez, o Raúl Castro, por otro, o bien, por el contrario, lo que tenemos que hacer es cuestionar que algunas de esas políticas sean de izquierda, y por tanto, revisar algunas de las posiciones que se mantenían. Este va a ser un poco el hilo conductor de la intervención con Independencia, que después en el turno de preguntas y que podemos abordar muchas también de las cuestiones que ha suscitado Ana. Yo creo que justamente hablar de una pluralidad de izquierdas en América Latina, lo que nos pone es ante la dificultad de definir qué es la izquierda, y definirla no solamente para América Latina, sino en términos generales. Una dificultad que resulta particularmente difícil desde el momento en que se rompe un cierto consenso, un cierto acuerdo que por lo menos existía en Europa, y que desde Europa se trataba de exportar, no por vías violentas, ni por vías de imposición, sino por la vía del ejemplo de la emulación, que era ese acuerdo, ese consenso básico entre socialdemocracia y la democracia cristiana de los años 20 gloriosos, de los años de las políticas keynesianas, y que era un consenso que tenía como referente último la existencia de la Unión Soviética. Entonces, a partir de ese momento, a partir de que ese consenso se rompe, a partir del momento en que la Unión Soviética desaparece, resulta más difícil de lo que hiciera con anterioridad hablar de qué es la izquierda, o tratar de definir qué es la izquierda. Yo creo que hay dos maneras en este momento, y sobre todo referido a América Latina, de aproximar la cuestión de esta definición de la izquierda. Una sería una aproximación estrictamente descriptiva. Sería hacer esta mañana un recorrido sobre las principales medidas que adopta Chávez, que adopta Daniel Ortega, que adopta Correa, que adopta Evo Morales, que se adoptan en Cuba con estos tímidos cambios tras el abandono de la presidencia por parte de Fidel, y lo que llegaríamos es a, quizá, establecer algunos puntos comunes en esas políticas. Pero hay otro camino que es el que me parece más interesante, que es el que me parece más estimulante, y que es el que trataré de seguir a la hora de definir esta izquierda, de definirla en América Latina. Y es justamente ir al análisis conceptual. Es tratar de definir a la vista de lo que está sucediendo en América Latina, pero también fuera América Latina, en qué consiste mantener una política de izquierda, o que gobiernos se pueden asociar o no a esa idea de la izquierda. Para tener esta aproximación más conceptual que descriptiva, creo que empezar remitiéndonos, lo que hablaba anteriormente, a los años 80. En los años 80, en el caso de América Latina, lo que se vive es el inicio de este periodo de estabilidad, con sus altibajos democrática, por lo menos con la desaparición de los golpes de Estado clásicos en América Latina, con una apuesta, una clase política en América Latina, por el sistema democrático. Pero se vive este periodo, este inicio del periodo de estabilidad democrática en América Latina, se vive en un contexto internacional más amplio, que conviene analizar para entender qué ocurre también en el continente. Y ese contexto más amplio lo que nos lleva es a la primera constatación. En los años 80, efectivamente, van cayendo como un dominó los regímenes comunistas, hasta acabar, en el año 92, con la caída de la propia Unión Soviética. Una caída que muchos quisieron interpretar como un colapso general, que se vivió en las calles. Tuve la suerte o la desgracia de revivir la caída de la Unión Soviética en el propio Moscú, en destino a Moscú. Y lo que les puedo asegurar es que lo que sucedió desde el punto de vista político era una continuidad ante formas que estaban absolutamente obsoletas. Gorbachev, en el momento de la caída de la Unión Soviética, era un dirigente cuyas últimas actividades políticas habían sido, en el curso de los dos o tres últimos meses de su mandato, recibir al cantante Sting y al indio Raoni en la defensa de la Amazonía. Poco antes había venido la conferencia de Madrid, la conferencia de Oriente Medio, donde se constató que el gerente Gorbachev no tenía ya ningún poder. El poder estaba en las repúblicas, en el caso de Rusia, el poder estaba en manos de Yeltsin. Por eso cuando cae la Unión Soviética, las sensaciones de absoluta continuidad. La idea que circulaba ante la comunidad de expatriados en Moscú en aquel momento era la de saber si el momento de la caída de la Unión Soviética coincidiría con la retirada de la bandera roja del Kremlin y la sustitución por la bandera de Rusia. Lo que les puedo decir es que durante muchos días, quizá algunas semanas, se esperó ese cambio. Y ese cambio aconteció cuando ya nadie estaba pendiente de si la bandera se cambiaba o no se cambiaba. Creo que eso reproduce muy bien lo que significó la caída de la Unión Soviética. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el final de la utopía comunista, el final de la utopía marxista, ha sido analizado desde muchas ópticas, tantas que quizá se ha hecho perder de vista otro elemento decisivo de ese contexto de los años 80 que tendrá una influencia extraordinaria en América Latina y una influencia extraordinaria en el resto del mundo. Y es que, a fuerza de insistir en la importancia del fin del experimento soviético, que se llegó a decir es el acontecimiento más importante de la historia de los últimos siglos, algo que no podía ser cierto, porque la Unión Soviética apareció en el siglo XX y desapareció en el siglo XX. Pero, digamos que a fuerza de insistir en la importancia, en la trascendencia de este acontecimiento de la caída de la Unión Soviética, no se prestó la atención debida a los cambios que se estaban produciendo en el otro lado, a los cambios que se estaban produciendo en lo que en el lenguaje de la época se llamaba Occidente, con esa carga distinta a lo que hoy se entiende por Occidente, que es algo opuesto al Islam o a otras corrientes, sino al Occidente capitalista. Lo que estaba ocurriendo en los años 80 en esos momentos fue básicamente que se iniciaba una crítica muy severa a lo que había sido la aproximación económica, la gestión económica del Estado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hay es una puesta en cuestión de las políticas keynesianas y, sobre todo, y esto es lo que resultará más trascendente, a la dimensión política asociada a las políticas keynesianas. Para que ustedes entiendan esta dimensión política, podríamos referirnos a un proyecto como el de la construcción europea, un proyecto que surge justamente desde una concepción keynesiana en el sentido de que lo que los padres fundadores de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, entonces, imaginan, es que si los Estados europeos han conseguido generar una idea de ciudadanía a través de una generalización de prestaciones por parte del Estado, de prestaciones sociales, si lo que hacemos es ampliar el espacio geográfico a Europa y hacer que esas prestaciones sociales, y esa intervención de los poderes públicos de la economía una intervención protectora del ciudadano, a toda Europa lo que generaremos es una ciudadanía europea. Es decir, se pone en cuestión la política keynesiana, se dice que no es importante que el Estado, no es, digamos, deseable que el Estado intervenga en la vida económica, y mucho menos en un sentido protector, y se pierde de vista que en ese recorrido, la dimensión política del keynesianismo supondría un grave contratiempo para la propia idea de ciudadanía. En el fondo, si se fijan, lo que está ocurriendo con la Unión Europea, en gran medida, esta crisis que atraviesa la Unión Europea, más allá de los contratiempos y no a la Constitución Europea, que ha estado preparado por Giscar o el Tratado de Lisboa en el caso de la pandemia, lo que está ocurriendo es que, en el fondo, el abandono de la aproximación keynesiana a la gestión del Estado, hace que el proyecto europeo exija transferir competencias a un centro, un centro político, un centro político de la Unión Europea, para que este centro político se abstenga de aplicarlas, de acuerdo con la nueva doctrina económica. Es decir, hagamos más fuerte una transferencia de competencias a Bruselas, para que Bruselas, el esquema que se pone en marcha en los años 80, de la revolución conservadora, lo que debe hacer es abstenerse. De ahí viene, en gran medida, la crisis de la Unión Europea, ese paso cambiado con respecto a la política keynesiana y, como digo, la dimensión política, la dimensión de ciudadanía de la política keynesiana. Esta revolución conservadora de los años 80, que introduce unos cambios que son, como digo, tan importantes y conviene analizar tanto como se analizaron los cambios derivados de la caída de la Unión Soviética. Lo que pretende y el objetivo que persigue a través de la posición de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, y hablo en un plano interno de los Estados, lo que persigue es la reducción del Estado. Es, como se decía en la jerga de la época, adelgazar el Estado. Para ello, para proceder a este lanzamiento del Estado, lo que se decide desde la posición de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, seguido por otros dirigentes en la época, es confundir el sector público de los Estados en una amalgama indiferenciada. Es decir, a efectos de la revolución conservadora, el sector público abarcaba lo mismo a las empresas estatales de electricidad o de ferrocarriles y de gas que a los locales públicos, a las escuelas o a los subsidios de desempleo de viudedad o cualquier subsidio que aplicara al Estado de bienestar. Se hace un conjunto con todo ello y se dice que es importante reducir el tamaño del Estado. Por el contrario, en las instituciones básicas del Estado de Derecho, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, no se entra, no se ve qué efectos tiene esta política de reducción del Estado, aunque, como hemos podido comprobar al cabo de dos décadas, las dificultades a las que se enfrenta la justicia como ya en España, en el caso de Francia, en el caso del Reino Unido, en el caso de los múltiples países que se vieron agastrados a esta nueva doctrina no keynesiana, lo que vemos es que tienen serias dificultades para hacer frente a su cometido. Pero, centrándonos exclusivamente en lo que la idea de la revolución conservadora proyectaba sobre el sector público, lo que vemos es que esta aproximación conservadora perdía de vista algo fundamental y es que el sector público era un sector que había que interpretarlo como una respuesta a un problema previo. Es decir, no es que los estados deciden tener empresas de electricidad o de telefonía, recordarán, hasta fecha relativamente reciente serán monopolios, no es que lo decide porque son rentables, sino que el Estado establece empresas en esos sectores porque de lo que se trataba era de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a esos servicios. Es decir, si había una compañía nacional de teléfonos en España pero en cualquier otro país era porque desde el punto de vista privado no se podía abordar que determinadas poblaciones aisladas o de pocos habitantes tuvieran acceso a los teléfonos. Y lo mismo ocurría con los ferrocarriles, lo mismo ocurría con el agua, la luz, la electricidad y tantos otros sectores. Por tanto, el efecto interno de esa corriente conservadora, de esa repetición conservadora fue confundir el sector público no distinguiendo entre prestaciones de sanidad, educación o subsidios, no distinguirlo de las empresas públicas y perder de vista que tanto empresas públicas como esos servicios de sanidad, de educación, etcétera, tenían como objetivo generalizar universalizar el acceso de los ciudadanos a determinados servicios. Es cierto que la experiencia demostró y ahí es donde se hizo fuerte la revolución conservadora, la experiencia demostró que alcanzado un nivel de desarrollo no es necesario que el Estado garantice determinados servicios que refiero a la teléfonía o a la electricidad o a otros. Sin embargo, es más que dudoso y sin embargo el pensamiento conservador de la revolución conservadora con la misma ola de crítica, no es seguro que se pueda prescindir de una sanidad universalizada o de unos subsidios ante circunstancias difíciles para los ciudadanos como puede ser la vida de edad o el caso de las mujeres que no se habían incorporado al ordenamiento laboral de la educación o de la sanidad. Esto nos dio un panorama de la situación interna de los países que, insisto, lo que rompe es el acuerdo básico que se había establecido entre la democracia cristiana y la socialdemocracia para construir el Estado de bienestar. Pero la revolución conservadora, la revolución que encabezan deliberadamente como proyecto político Margaret Thatcher y Ronald Reagan no se limita solo a poner en cuestión la situación interna de los países la dimensión del Estado el papel que debe tener el Estado no se limitan únicamente a hablar del sector público como si fuera un todo diferenciado sino que tratan de establecer y de hecho acaban estableciendo nuevas reglas para la economía internacional. El papel del Reino Unido y de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional en el Banco Mundial a finales de los 80 en el periodo de los 90 es decisivo para entender qué panorama económico internacional tenemos hoy. Lo que hace la revolución conservadora a partir de estas instituciones y por consiguiente generalizando desde estas instituciones sus planteamientos desde estas instituciones multilaterales es en primer lugar algo que ha pasado desapercibido y que tiene una trascendencia importantísima para entender qué sucede políticamente en Europa en América Latina y cómo influye esto en la definición de las corrientes políticas izquierdas y conservadores progresistas. La primera decisión como digo de esta decisión de enorme trascendencia es que bajo el empuje de la revolución conservadora se confunde la idea de desregulación con la de liberalización. En ese sentido los neoconservadores serán los que tomen después de manera más radical que no llegaron nunca tan lejos como llegaron posteriormente los neoconservadores lo que hacen los neoconservadores no es una interpretación del conservadurismo o como ellos dicen del liberalismo es casi una negación del liberalismo. Lo que hacen al confundir desregulación con liberalización es negar los principales textos liberales de los que dicen los textos liberales no dicen que la libertad surge en ausencia de normas en ausencia de normas en el caso de la desregulación lo que surge es la ley de las selvas la ley de más fuerte lo que dicen los clásicos liberales es que la libertad es lo que surge en el interior de las normas bien hechas ¿qué es una norma bien hecha? aquí es donde surge el problema lamentablemente no hay otra respuesta que la de prueba y error solamente la política que asume una experiencia y responde a una experiencia no tiene un ideal y responde a ese ideal es la que puede establecer que son normas bien hechas o mal hechas solo analizando los efectos de una intervención política de una norma determinada se puede evaluar si garantiza más la libertad o la garantiza menos o si tiene efectos adversos entonces como digo los conservadores la revolución conservadora que abre las puertas a una religión neoconservadora que no es neoliberal que no es una lectura del liberalismo sino su negación empieza por confundir desregulación y liberalización negando el propio pensamiento liberal con las consecuencias muy graves como después veremos una vez confundido los conceptos de desregulación y liberalización y a partir del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se da otro paso internacional y es establecer nuevas reglas para los mercados internacionales si nos fijamos sin anteogueras es decir si hacemos el esfuerzo de comprender que es lo que sucede a partir de este empuje de la revolución conservadora en las instituciones económicas multilaterales veremos que su intervención sobre los mercados internacionales de la economía internacional son disparos el mercado financiero internacional es en efecto desregulado se elimina cualquier norma para el mercado la potencia del mercado financiero internacional si antes hasta los años 60-70 principios de los 80 existía un delito que era la evasión de divisas es decir había una intervención del mercado financiero internacional ahora nos encontramos con que en absoluto para el mercado financiero internacional no hay reglas de ninguna naturaleza de tal manera que una de las dificultades que se plantean a partir de ese momento es como distinguir los flujos de los capitales lícitos de los capitales ilícitos hasta el punto de que se plantea qué capitales vienen del blanqueo del dinero del narcotráfico o del tráfico de personas o del tráfico de armas de capitales que provienen de beneficios empresariales acumulados por grandes empresas de cualquier país por tanto la medida que se toma a partir de esta previa confusión entre desregulación y liberalización sobre el mercado financiero que es el paso siguiente que da el Banco Mundial y el FMI es que el mercado financiero se desregula pero cuando se pasa al comercio internacional es decir al mercado de bienes y servicios el comportamiento de la revolución conservadora en el seno del Banco Mundial y del FMI no es la misma que para el mercado financiero no es que se desregula el comercio internacional no es que se desregula el intercambio de bienes y servicios sino que se liberaliza es decir se dan normas que son normas lamentablemente injustas son normas lamentablemente asimétricas en términos generales se puede decir que los mecanismos de intercambio de bienes y servicios desde el año 45 a hoy apenas han variado la tasa de liberalización de productos de bienes y servicios internacional no ha aumentado más allá del 5% de todos los bienes y servicios con una agravante adicional y es que esa liberalización injusta asimétrica por tanto no correcta desde el punto de vista de un aspecto de planteamiento liberal ha beneficiado y ha perjudicado de manera desigual a unos y a otros mientras que los productos industriales o las manufacturas sufren un proteccionismo unas trabas arancelarias cada vez menores son sin embargo los productos agrícolas y las materias primas las que no consiguen avanzar en la liberalización no es algo que sea teórico sino es algo que ha ocurrido esta misma semana en el fracaso de la ronda de Doha vemos que los países más desarrollados siguen manteniendo aranceles muy poderosos muy potentes para su propia agricultura y para mejorar los casos que disponen de ellos para sus propias materias primas pero curiosamente esta revolución conservadora que a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional había confundido desregulación y liberalización que había desregulado el flujo financiero internacional y que había liberalizado justa asimétricamente el intercambio de bienes y servicios lleva a cabo otra operación que se saldó con un enorme éxito para esta corriente de pensamiento y por tanto con una dificultad añadida para definir que puede ser una política alternativa que puede ser una política de contestación una política definitiva de izquierda este paso siguiente que dio fue que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hicieron desaparecer de la descripción del análisis de la política la simple existencia del mercado laboral internacional una economía sea internacional o sea interna no se compone de dos mercados se compone de tres mercados y curiosamente la nueva ortodoxia conservadora neoliberal lo que dice es que la economía internacional se compone solo de dos mercados el financiero y el comercial y el intercambio de servicios y se olvida tal extremo del mercado laboral internacional que todavía hoy seguimos debatiendo sobre el problema de la inmigración llamándole inmigración no nos damos cuenta que lo que estamos asistiendo es a las consecuencias que sobre el mercado laboral internacional está teniendo una desregulación del flujo financiero y una liberalización asimétrica del comercio internacional una economía que tiene intervenido un mercado como es el mercado laboral que tiene liberalizado justamente el comercio internacional y que tiene desregulado el flujo financiero no es una economía en equilibrio es más bien un polvorín un polvorín que es al que nos estamos enfrentando para que se hagan una idea de que significa todo este diseño de la economía internacional llevado a cabo por la revolución conservadora desde el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial imaginen por un momento que la Unión Europea levantase sus aranceles a los proyectos agrícolas el efecto inmediato de esa decisión es extraordinariamente difícil en estos momentos por muchas razones pero el efecto inmediato sería que los invernaderos no estarían en Elegido en Motril o en Lorca en la provincia de Murcia los invernaderos estarían en Nador en Shawen en Tánger en otros lugares porque la única ventaja comparativa de la producción agrícola en territorio español en territorio europeo es justamente que un tomate producido en Almería puede llegar a cualquier punto de la Unión Europea mientras que si se produce 14 kilómetros más abajo donde las condiciones climáticas y de toda la naturaleza son iguales no habría ninguna dificultad para hacer lo mismo se encuentra con el problema de las barreras arancelales por tanto lo que vemos es que hay una reordenación de los mercados internacionales a partir de la revolución conservadora que entrará en abierta interacción con la ordenación que se ha hecho de las políticas internas con esta reducción del Estado con esta confusión de con el sector público como si fueran lo mismo las empresas de la oficidad que los hospitales que garantizan la universalización de la sanidad frente a este panorama que lo que exige en primer lugar es un análisis no es que exige digamos un combate como vemos ahora sino que lo que exige es un análisis lo que ha habido en los últimos años ha sido un extraordinario conformismo ha habido un extraordinario conformismo que ha llevado a aceptar los argumentos que no dieron Ronald Reagan o Margaret Thatcher pero si muchos de los intelectuales muchos de los analistas que apoyaron esta deriva de la revolución conservadora que fue explicar lo que estaba sucediendo en la economía internacional no a partir de unas decisiones políticas internas primero y a través de los organismos multilaterales después y generalizadas al resto del mundo a partir como digo no se explicó esta situación a partir de unas decisiones políticas sino que se explicaron como consecuencia de los cambios tecnológicos la paradoja de esta aproximación es que en el fondo los intelectuales los economistas los analistas que dieron esta explicación de los cambios de la economía internacional fundamentándolos en los cambios tecnológicos y no en las decisiones políticas cayeron exactamente y por el otro lado en lo mismo que había denunciado un clásico del liberalismo y del liberalismo más duro más neoliberal en muchas ocasiones como fue Hayek cuando Hayek hace un análisis de la planificación económica la gran solución económica que se proponía como alternativa al pacto entre socialdemócratas y demócratas cristianos con las políticas keynesianas cuando digo Hayek critica estas decisiones de la planificación económica la gran esperanza que venía desde la Unión Soviética lo que dice entre otras cosas es que la planificación económica no es resultado de los cambios tecnológicos operados en el siglo XX sino que es resultado de unas decisiones políticas previas esto que decía Hayek es perfectamente aplicable esa crítica es perfectamente aplicable a lo que se ha estado diciendo frente a la producción conservadora frente a la idea de globalización se sustituye el término planificación por el de globalización y la crítica de Hayek sigue siendo perfectamente cooperativa una crítica que lo que nos lleva no es a defender lo que Hayek diría después en algunos de sus textos posteriores sino que nos lleva a comprender que no es cierto que los capitales viajen por el mundo porque existe internet sino que los capitales viajan por el mundo porque hubo una decisión en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de desregular los flujos financieros al desregular los flujos financieros vino un instrumento que efectivamente era internet que permitía que los capitales viajaran pero si me permiten la exageración tomando esa decisión en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional los capitales hubieran bajado incluso por paloma mensajera el fenómeno hubiera sido exactamente el mismo no podemos confundir los fines con los instrumentos y eso era también una crítica de Hayek Hayek también decía los instrumentos los avances tecnológicos no llevan en sí mismos los fines sino que los fines son resultado de una decisión política internet se puede aplicar al flujo de capitales porque el flujo de capitales ha sido desregulado pero no es necesario no lleva implícito internet y a través de internet puedan viajar los capitales toda esta descripción que parece tan alejada de lo que sucede en la discusión sobre América Latina sobre la izquierda o las izquierdas es extraordinariamente próxima y es explicativo a mi juicio de esta discusión sobre la izquierda las izquierdas en América Latina que se me permiten también en otros lugares también en otro grupo porque lo que nos encontramos como resultado de la revolución conservadora y de su proyección fuera del ámbito estricto de cada estado a través del Banco Mundial y del Fondo Humanitario Internacional es la definición es con la definición de una nueva utopía en este momento en este momento de crisis lo que vemos son los efectos indeseados de una utopía que se genera a partir de la revolución conservadora una utopía que nos hace creer que el nivel de desarrollo de la humanidad ha alcanzado el octavo grado y avance que efectivamente ya no tienen sentido los estados-nación cuando lo que observamos desde 1992 la fecha de la caída de la Unión Soviética es que los estados-nación se han multiplicado más que en el resto del siglo XX hay más estados-nación en este momento que antes pero observamos además que los estados-nación son estados-nación en un sentido más nacional más identitario que lo que eran los estados de los que se dividieron Serbia es más estado-nación de lo que fue Yugoslavia Rusia es más estado-nación de lo que lo pudo haber sido la Unión Soviética por tanto lo que vemos es que esa idea de que hemos llegado a un estado y desarrollo que hacen que el estado-nación haya desaparecido es una idea que contradice la realidad luego el siguiente elemento de esta utopía lo que nos dice es que ese estadio de desarrollo extraordinario de la humanidad hace irrelevante la discusión sobre la igualdad entre los ciudadanos que lo importante es referirse a la eficacia en la asignación de recursos y que nadie mejor que los mercados para asignar adecuadamente los recursos por tanto lo que dice esta nueva utopía es que hay que prescindir de esos sonorerosos instituciones como la sanidad la educación o digamos ya la parte del sector público en el que se refería a la electricidad al teléfono a otros servicios que el estado quería generalizar entonces lo que vemos es que justamente esta utopía nos hace perder de vista que cada vez hay personas con mayores dificultades para acceder a sus servicios que se están creando nuevas situaciones que podríamos llamar por referencia al pasado de oligarquías transnacionales pero que nos está dando esa supuesta obsolescencia del debate sobre la igualdad en favor del debate sobre la eficacia y todo eso lleva además a un último rasgo que muchos más quizás lo podamos comentar en el debate un último rasgo que es la idea de que el estado de bienestar que es al final donde todo este recorrido lleva a encontrar el principal terreno de batalla que el estado de bienestar es una fórmula obsoleta que el estado de bienestar es insostenible que el estado de bienestar no es rentable que de lo que se trata es de dedicar los recursos que absorbe el estado de bienestar a otras actividades que justamente redundarán en la eficacia y demostrarán que la asignación eficaz de los recursos producirá tal abundancia que no tiene sentido que nos planteemos un reparto más igualitario una prestación de servicios más igualitaria esta es la gran utopía que crea el pensamiento primero la revolución conservadora en el ámbito interno después en el ámbito internacional y que llega hasta los dos días curiosamente la contestación a esta utopía y aquí es donde la hablamos con la izquierda se ha llevado a cabo desde diversas posiciones o se ha tratado de llevar a cabo desde diversas posiciones la primera posición desde la que se ha querido llevar a cabo es desde la posición del altermondismo el altermondismo ha pensado que sencillamente hay que prestar atención al ámbito internacional basta con una cierta voluntad de las sociedades civiles frente a la globalización para que la globalización deje de ser un fenómeno con efectos adversos para que se convierta en un fenómeno positivo y se habla de esa manera de la globalización de la justicia o de la globalización de la solidaridad etc. el gran problema del altermondismo es que en el fondo participa del mismo análisis que la utopía conservadora la idea de que son las sociedades civiles las que deben decidir el destino de todos son las sociedades civiles las que en el fondo tienen la mano hacer una cosa o la otra la realidad es que es el ámbito político el ámbito de la representación política donde se pueden corregir donde se pueden plantear las alternativas abandonar el espacio de la lucha política de política de las instituciones de lucha democrática es en el fondo confirmar lo que la visión conservadora establece el altermondismo de esta manera se presenta muchas veces como la otra cara de un análisis que es muchas veces el mismo que es un análisis idéntico es decir el altermondismo lo que entra es en esa contradicción que se ha repetido muchas veces a lo largo del siglo XX puesto que ha sido un siglo extraordinariamente ideológico que es si se es conformista en los análisis se tiende a ser radical en las políticas y justamente de lo que se trata es de ser radical en los análisis para poder ser pragmático en las políticas el altermondismo ha ido en un proceso de radicalización cada vez mayor de la violación violenta sino de la radicalización de sus posiciones a tal punto de que hoy es un movimiento extraordinariamente vistoso extraordinariamente llamativo pero escasamente eficaz para hacer frente a los avances reclutados y ahora estamos viendo con esta crisis actual a las dificultades de la utopía conservadora pero ha habido no solamente una respuesta altermondista ha habido que se centraba sobre todo en el plano internacional de la revolución conservadora este plano proyectado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ha habido también respuestas en el ámbito interno y ahí es interesante analizar si estas respuestas lo que han pretendido ha sido operar dentro de las instituciones o hacer de las instituciones un elemento de la lucha política si nos fijamos no es casualidad que como respuesta a estos movimientos conservadores a esta utopía conservadora lo que se ha recuperado en gran parte en los países de América Latina pero también esto es importante subrayarlo en Europa ha sido la aproximación populista a los fenómenos y a las dificultades la aproximación populista que como ocurre con la izquierda es una aproximación difícil de definir pero en cualquier caso lo que sigue la impresión es de que las definiciones que se han manejado hasta ahora no suelen ir al núcleo de la actitud populista en contestación a la utopía conservadora se suele decir que la autopía la visión populista trata de dar respuestas simples a problemas complejos pero es que lo cierto es que en ningún sitio está escrito que las soluciones simples no puedan ser soluciones a problemas complejos habrá soluciones que efectivamente sean simples y soluciones que puedan ser complejas a problemas complejos esa no es la principal característica del populismo la principal característica del populismo es que renuncia a atajar los procesos a influir sobre los procesos y considera que es políticamente suficiente intervenir sobre las situaciones eso es lo que caracteriza sobre todo a los movimientos populistas no se trata de buscar los orígenes de la pobreza o de la desigualdad social y corregirla como proceso sino que se trata de resolver la situación de pobreza o la situación de exclusión social una vez más vemos ese mecanismo infernal cuanto más se aceptan los análisis más conformistas son los análisis más radical se es en las políticas menos pragmático se es en las políticas y lo que vemos es que al empuje de los movimientos populistas empezamos a recuperar medidas que son medidas que se consideraban propias de otros regímenes medidas que en un caso dependiendo de la situación de origen la situación en la que se encuentra un país pueden parecer medidas de izquierda imaginemos el presidente Chávez dando un salario a las amas de casa pero que ese mismo planteamiento resolver una situación en un proceso es lo que lleva a Berlusconi a poner al ejército en las calles para protegernos esa de que para las embajadas los centros de excepción de migrantes o lleva a declarar la emergencia gitana una emergencia gitana que es un fenómeno cuando menos curioso que la emergencia gitana de Berlusconi es la decisión que deriva del hecho de que campamentos de gitanos en Nápoles Roma y Milán son incendiados la emergencia gitana no es perseguir a quien ha incendiado los campos sino censar a las víctimas de esos incendios es decir es toda una inversión del pensamiento político entonces lo que tienen en común medidas de Chávez o medidas de Vega o otras medidas de Morales y Berlusconi o las medidas que propone el partido de la libertad en Austria o medidas que ha propuesto el propio Bush unos elementos de la presidencia o las medidas que ha asumido el presidente Putin son medidas que van todas dirigidas a atajar las situaciones pero nunca a atender los procesos todo esto nos lleva y nos da un criterio para concluir esa primera intervención y tener ocasión para el debate nos lleva como primer criterio para ver que efectivamente digamos o podemos llegar a una definición conceptual de la izquierda en América Latina pero también en otros lugares frente a una descripción o una aproximación descriptiva de la América Latina y es que efectivamente hay gobiernos o programados de la izquierda en América Latina que solo atienden a las coyunturas solo atienden a resolver las situaciones con instrumentos populistas y hay gobiernos por el contrario que deciden intervenir en los procesos para justamente los resultados de las coyunturas de las situaciones sean distintas al cabo de ese proceso vemos entonces que no es lo mismo la actitud frente a la pobreza de Chávez que o de Diego Morales no es frente a la coerción la actitud de Carlos Coni el parentesco del populismo que la actitud de la pobreza de Michel Bachelet lo que vemos es que Michel Bachelet pone en circulación relanza un sistema de sanidad público que trate de universalizar la sanidad trata de lanzar un proceso trata de resolver un proceso que digamos minimice el impacto de las diferencias sociales lo que vemos por el contrario es que Chávez Evo Morales otras izquierdas latinoamericanas este tipo de izquierdas latinoamericanas lo que tratan es de utilizar recursos que en este momento son muy apreciados para hacer frente de manera muy coyuntural a las situaciones todo esto digamos va conduciendo a un problema serio en América Latina que es el problema institucional en los años 80 como señalaban al principio de hacer mención en los años 80 hay un momento donde América Latina retoma la senda democrática los regímenes tratan de asentrarse los principios democráticos y lo que sucede es que este asentamiento de los regímenes democráticos y de los valores democráticos se ve interferido por esta ola de populismo que insisto no es América Latina nada más sino que se da también en Europa se da esta preocupación por tratar las situaciones no los procesos y que lleva a ese fenómeno extraordinariamente peligroso de perder de vista que la política es algo que se hace en el interior de las instituciones y lo que trata es de hacer política con las instituciones no es que las instituciones sean compartidas por todas las fuerzas políticas sino que las instituciones son monopolio de una fuerza política que las utiliza contra sus adversarios en el caso de Chávez vemos que la oposición tiene extraordinarias dificultades para desalojar prácticamente a Chávez y no porque Chávez gane las elecciones de manera limpia lo que Chávez hace en el recuento esencialmente no hay por así decir cuncherazos pero lo que sí hay es un trabajo previo de exclusión de la oposición en todos los ámbitos donde pueden hacer campaña sí, sí Ortega en Nicaragua o Diego Morales con toda esta llamada a la democracia pero fíjense que si esto es para por un lado subrayar la gravedad pero por otro para relativizar por la vía decir que esto es una cuestión que también afecta internacionalmente no es distinto de lo que hace Barlusconi al expulsar a la oposición de los medios de comunicación que él controla entonces volviendo a la situación de América Latina todo este recorrido lo que nos lleva es aquí tiene que haber una decisión tiene que haber una decisión de la izquierda latinoamericana para saber si lo que quiere es hacer política en las instituciones o por lo contrario hacer política con las instituciones si la opción es extra útil si la opción es hacer política con las instituciones yo lo que creo es algo que podemos debatir es que difícilmente podemos considerar izquierda a esos movimientos esos movimientos son movimientos de una nueva naturaleza son movimientos digamos políticos que lo que dificultan es el normal desarrollo del sistema democrático que son movimientos políticos cuya retórica en efecto podrá ser más próxima de la izquierda a la derecha vamos a ver con el consar pero que no tienen nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha sino que tienen que ver con otra discusión que es democracia y autoritarismo progresivamente si se hace política con las instituciones y no las instituciones a lo que nos vamos a enfrentar es a esa fractura entre el sistema democrático y corrientes que desde dentro del sistema democrático acaban zapándolo acaban poniendo la cuestión si por el contrario la izquierda latinoamericana y la izquierda europea deciden hacer políticas en las instituciones ahí lo que vemos es que la fuente fundamental de confrontación del terreno principal para el debate es el futuro del estado de bienestar es el futuro de esas políticas keynesianas ese mecanismo económico keynesiano que generaba ciudadanía la revisión del estado de bienestar es sin duda una revisión obligada pero lo importante es saber cómo se realiza el estado de bienestar desde la revolución conservadora se decía que había que revisar el estado de bienestar puesto que era inviable reduciéndolo prescindiendo del debate sobre la igualdad porque lo que había que hacer era asignar eficazmente los recursos pero desde alguna parte de la izquierda también se ha dicho que la reforma del estado de bienestar tiene que ser reducir las prestaciones o digamos calcular las prestaciones que recibe cada ciudadano en función de la renta es decir que no tiene sentido que la universidad que viene a decir esta parte de la izquierda que defiende más europea que latinoamericana que defiende la prevencia del estado de bienestar pero lo que viene a decir es que tiene poco sentido que personas con rentas muy altas tengan la posibilidad del acceso a la educación pública o la sanidad pública por lo contrario se les contesta que aunque no tengan acceso aunque renuncien a ella lo que sí tienen es la obligación de contribuir solidariamente al mantenimiento de la sanidad de la educación pública a mi juicio hay otro debate que es el que no se ha establecido y que habrá que establecer en algún momento y es que la revisión del estado de bienestar no tiene tanto que ver con los niveles de renta por consiguiente con los niveles de prestaciones sino con los conceptos de prestación el estado de bienestar estas políticas keynesianas se fijan a partir de la segunda guerra mundial y se fijan sobre una sociedad cuyo origen cuya base es la distinción entre dos grandes categorías sociales las personas que podían vivir de su propia renta y las personas que eran trabajadoras que dependían de su trabajo las categorías de prestación del estado de bienestar tal y como las conocemos ahora están pensadas para minimizar esa fractura entre rentistas y trabajadores como se decía en el año 45 pero lo que sucede después del éxito extraordinario del estado de bienestar es que la noción de trabajador ya no es unívoca hay trabajadores que ganan el salario mínimo interprofesional a un mes y hay trabajadores por varias decenas de millones de euros al año y son trabajadores por cuenta ajena por tanto ya la categoría de protección pensada para un desempleado es una categoría de protección que no tiene en cuenta los cambios que ha habido la noción de trabajador no es lo mismo quedar en situación de paro cobrando el salario de mínimo interprofesional que quedar en situación de paro cobrando varias decenas de millones de euros al año no es lo mismo quedar en situación de viudedal una persona que ha tenido acceso al mercado laboral una mujer de origen lo que se pretendía que una mujer que ya ha tenido acceso al mercado laboral no es lo mismo un subsidio relacionado con la enfermedad que debería trabajar a un trabajador en el año 45 y por tanto es importante que la seguridad social mantuviera que un trabajador que trabaja por cuenta ajena pero trabaja en su casa y no tiene que dar cuenta de los horarios por tanto la revisión del estado de bienestar no es una revisión que debe estar vinculada al nivel de renta sino que debe estar vinculada al nivel al concepto al que se aplica en este sentido creo que ha sido interesante una iniciativa que existe en España pero que existe en otros países como es la cuestión de la dependencia si algo está impidiendo que las personas accedan mayoritariamente un contagio importante al mercado laboral es la imposibilidad de hacer frente a su vida laboral y a la dependencia de hijos o parientes o padres hermanos de cualquier naturaleza por tanto esta es la vía en la que habría que ir a revisar el estado de bienestar pero para hacer esta revisión con esto concluyo y que os invito a que debatamos sobre los temas que planteaban o los que han podido solicitar en esta intervención esta reflexión hay que hacerla siempre no desde los viejos mitos no desde la vieja retórica sino reafirmando esta idea de que la única manera de avanzar en políticas pragmáticas para la izquierda pero probablemente también para los sectores conservadores es ser extraordinariamente radical en los análisis no podemos conformarnos con unos análisis que se establecen a finales de los 80 que se desarrollan a finales de los 90 y que respetamos lo que nos conduciría es a la inanguidad no ya a la izquierda sino a las personas que no se vean beneficiadas a los ciudadanos que no obtengan beneficios en una situación internacional y en una situación interna de los estados que no es resultado de ningún avance tecnológico sino de unas decisiones políticas que en unos casos no han sido acertadas y en otros muchos yo diría que gran parte de las decisiones han sido tremendamente desafortunadas muchas gracias esto es de verdad un análisis una cosa yo solo quiero hacer el comentario sentimental al respecto o sea ¿por qué no te dedicas a la política tú? o sea claro el problema de estas fases es que los análisis serios y argumentados y con un pozo intelectual los hacemos que luego no se dedican a la política el problema es que luego pasa lo contrario los que se dedican a la política no hacen ningún tipo de análisis no tienen ningún pozo intelectual y precisamente sí que van solucionando al día esa es la gran paradoja la verdad es que no me dedico a la política porque no me no me interesa en términos personales encuentro mayor satisfacción personal en fin las preguntas se plantean de los personales encuentro mayor satisfacción personal dedicándome a leer y a escribir que ha tratado de convencer a nadie no pero claro que ese es el problema te dedicas a leer y a escribir llegas a análisis brillantes pero precisamente si te dedicaras a la política mucho tiempo y de manera continuada pues dejarías de bueno yo tengo que decir pues lo que sale yo dejé la actividad política en el año 2000 la dejé cuando dejé la carrera diplomática y tengo que decir que fue una enorme satisfacción dejarlo porque la mayor parte de la actividad política se va en tratar de convencer al entorno es decir las fuerzas no se van en el análisis sino que se van en la convicción del entorno porque una cosa importante en política es que no las ideas no tienen valor en sí mismas las ideas tienen valor en función de quien las formula si alguien en política formula una idea novedosa una idea que puede solucionar un problema digamos que es operativa la lectura política no es por fin tenemos una idea operativa sino que quiere ese que ha enunciado una idea operativa por consiguiente lo que tengo en cuenta es con la reacción con la oposición y tengo que decir que después de muchos años de de cabo a tratar de convencer al entorno pensé que era mejor inspirarnos y dedicar a la lectura y a la escritura que me produce una gran vez la diferencia bueno es que se puede entender yo creo que además de intentar convencer al entorno el gran problema de la política es que cuando alguien formula una idea razonable le cuesta luego mucho y le acabo o sea tú has hablado de la ley de dependencia creo que es un ejemplo clarísimo es una ley que nadie discute pero no hay presupuesto para ella es decir en el momento en que se ha intentado articular esa ley llevar a cabo esa ley hay problemas presupuestarios graves bueno problemas presupuestarios centramos ya en la cuestión es interesante visto desde la perspectiva de lo que comentábamos la intervención ve que ha ocurrido con la ley de dependencia ver lo que ha ocurrido en España desde septiembre de 2007 teniendo en cuenta con la crisis de las hipotecas basura desde agosto de 2007 aunque para que veamos el contexto económico internacional y nacional ya en julio de 2007 fue un año para el empleo en España extraordinariamente negativo es decir que todos los signos en julio agosto septiembre del año pasado eran de que la situación económica en España y en el jura de España estaban llegando a un momento de turbulencias sin embargo se adopta a partir de septiembre de 2007 por parte del gobierno español una serie de medidas que si me permiten la franqueza están más próximas de la aproximación populista a la política que a la política de izquierda había elecciones en noviembre razón de más para considerarlas populistas y además electoralistas se pide no tomar decisiones como 2.500 euros por nacimiento de niño cuando en España no está universalizado el sistema de guarderías se toma una decisión posteriormente ya en el año 2008 y poco antes de las elecciones como la devolución de 400 euros del IRPF y se dice que es una medida progresista a tal punto que quienes la criticaron o quienes la criticamos fuimos acusados de un derechismo galopante cuando basta recordar una cosa la primera vez que se toma la medida de devolver impuestos no la hace el gobernante más izquierdista que puedan imaginar la hace nada menos que George W. Bush la primera vez que se toma la decisión de devolver un cheque por tanto ¿dónde está el izquierdismo? tiene una política que cuesta al Estado 6.000 millones de euros bueno insisto las guarderías dicen los pedagogos no quieren que se llame guarderías la educación entre 0 y 3 años no está universalizada cuando las deficiencias del Estado de Bienestar en España son las que son bueno lo que nos encontramos es justamente en esa idea una vez más se confirma esa visión del populismo de que lo que se trata es de atender situaciones no procesos y lo que en estos momentos sería muy deseable que lo hiciera tanto los partidos más conservadores como los partidos más a la izquierda sería tomar conciencia de que lo que nos está poniendo en riesgo nos está convirtiendo la situación en una situación difícilmente manejable son los procesos que las situaciones que las conjunturas no caen del cielo son resultado de un proceso si nos fijamos en la cuestión de la inmigración da la impresión de que de repente se descubre que hay inmigración nadie tomó una decisión cuando antes de llegar a una situación de crisis como la tuvimos nadie tomó decisiones sobre la desregulación del flujo financiero y sobre todo sobre la liberalización asimétrica del comercio nadie intervino ahí sino que sencillamente se trató de decir bueno la inmigración que hacemos con ella hay que integrarla ¿qué es integrar? desde cuando el Estado se dedica a integrar no integrar eso se veía venir tú cuando estuviste en Guinea estuve en el 94 ¿y no se veía ya? sí bueno en Guinea hay una relación muy estrecha con España y por tanto muchos guineanos venían uno de ellos tenía la doble nacionalidad pero donde sí se veía ya en el año 88 por ejemplo fue en Angola en Angola se firmaban los pisados en la pajada había poblaciones enteras que se estaban trasladando a España o en Nigeria o en Nigeria o en tantos otros lugares yo sé que compañeros tuyos diplomáticos desde los 90 estaban avisando oye aquí va a pasar algo gordo oye aquí se está montando una buena porque vosotros manejabais esos datos y palpabais la sociedad en la que estabais destinados entonces ahí bueno pues es que volvemos a lo de siempre a la voluntad política a corto plazo o al medio o sea interesa el panche corto plazo los 400 euros creo que ninguno de los que estamos aquí nos ha venido o sea no nos ha solucionado nada los 400 euros de evolución y yo concretamente que tuve un hijo 15 días antes de los 2.500 además de no beneficiarme de los 2.500 por 15 días de diferencia me encontré con el gran drama que todo el mundo anunciaba que es el drama de las guarderías de la educación o sea de todos los problemas a los que te enfrentas siendo una madre de clase media ¿no? es que nadie te hace ni caso y nadie te protege o sea solo tienes derecho si eres millonario y puedes ir al sector absolutamente privado o si estás en una situación social tan lumpe y tan casi en la marginalidad que entonces si tienes ayudas pero si eres una chica de clase media normal y corriente estás ahí en un limbo que te hace pensar que te está de bienestar está francamente en crisis entonces todo esto venía a la cuestión de la falta de financiación para la ley de dependencia es decir cuando se emplean casi 15 mil millones de euros en medidas que atienden la situación pero no los procesos difícilmente acaban quedando recursos y más en la situación de crisis de contrase de los ingresos del Estado para atender una medida que era una medida importantísima puesto que significaba revisar el Estado de bienestar no por la vía del nivel de renta y el nivel de prestación sino por la vía del concepto que tú del cual el Estado prestaba en la protección bueno vamos a dejar un poco al público porque si no podemos estar hasta el infinito a mí se me ocurren 80 cosas que comentar con él pero no voy a ser así de egoísta entonces os toca participar tú ahí has levantado la mano yo tengo bueno un comentario que hacer el gran reto a mí me parece para los países de América bueno todos los países que no se consideran ricos es la creación de empleo especialmente por ejemplo en países como México que son países donde al año un millón de personas se incorporan al mercado laboral un millón de personas es una cifra enorme entonces claro ese millón de personas tiene dos opciones encontrar un empleo en su país o emigrar a los Estados Unidos entonces claro el reto es atraer inversión atraer inversión bueno México lo hizo a través del tratado de libre comercio con Estados Unidos otro que se firmó con la Unión Europea hace unos años y entonces la cuestión es se abren las fronteras ahora estamos los europeos yo no lo digo por mí porque yo no soy ni la empresaria ni mucho menos pero los agricultores europeos y los empresarios y los trabajadores europeos están dispuestos a sacrificar pues eso que entren productos o sea porque se abren las fronteras pero eso también crea en Europa está creando en Europa unos problemas sociales enormes las empresas se deslocalizan los productos importados llegan entonces yo creo que si ha habido una gran apertura una gran apertura de aranceles ha habido también otras barreras de tipo no arancelarios en Estados Unidos por ejemplo yo trabajé en la oficina comercial de la embajada y llegaba un cargamento de naranjas y como tuviera un aditivo que no era aprobado por la Food and Drug Administration a la basura entero bueno vuelta a España o sea tirarlo entonces hay otras hay otras barreras que son las de regulación que no son estrictamente estrictamente arancelarias luego está por ejemplo casos como suiza que es un país europeo no pertenece a la Unión Europea yo viví en Ginebra y uno se encontraba con que la protección al campesino suizo al agricultor suizo es una cosa impresionante si uno va y ve en Ginebra por ejemplo que se hace la compra en Francia llegar en la frontera está la policía abre el coche y no se puede pasar más de medio kilo de carne por persona más de una botella de vino más de tanta fruta entonces claro es eso los europeos estamos dispuestos a abrir los trabajadores europeos y los agricultores no lo sé esto por una parte en lo que es el comercio y luego en la parte del populismo también de la izquierda tenemos tenemos los dos modelos el modelo chileno de Michelle Bachelet y el modelo de Hugo Chávez ¿no? hasta qué punto bueno Hugo Chávez tiene la suerte de tener una riqueza enorme ¿no? de petróleo entonces puede permitirse el lujo de despreciar a los inversores extranjeros de insultarlos de decirle a Botín pues te quito todo lo que pero Michelle Bachelet no puede permitirse ese lujo entonces vemos como Chile por ejemplo pues que ha firmado también acuerdos de libre comercio con México con Estados Unidos con Europa o los países del Pacífico con Corea ha hecho uno hace cuatro años una pasión muy importante entonces como bueno el reto que es a lo que volví al principio que es generar empleo para su población como en Chile se ha conseguido la izquierda lo ha conseguido y está por ver en Venezuela donde los inversores están huyendo como vamos de un barco que se hunde Sí respecto a la cuestión de la creación de empleo en México pero también en otros países la cantidad de ecuatorianos que se ha utilizado en España que es un fenómeno generalizado nos lleva a ver y a analizar eso que desde los países prósperos ha llamado el efecto llamada ¿en qué consiste el efecto llamada? Entonces desde algunos gobiernos incluido el gobierno español se ha dicho no el efecto llamada no es lo importante lo importante es el efecto salida es decir ¿por qué se está produciendo este desparramiento de trabajadores de los países más atrasados con mayores dificultades a los países más ricos? Entonces la respuesta es bueno justo porque la situación económica es desesperada ¿por qué vienen? ¿por qué huyen de manera desesperada? Hay que decir que eso es la causa necesaria pero no es la causa suficiente por descontado que hay que estar mal en el país de origen para tomar la decisión de salir pero hay que estar seguro además de que saliendo se va a tener una situación mejor nadie se juega la vida o decide los hijos bebés los hijos bebés si efectivamente no está muy mal en el punto de partida la condición necesaria pero si no tiene la garantía de que va a tener una situación mejor en el punto de llegada y esa es la condición suficiente ahí es donde vemos efectivamente lo del efecto llamada tiene que ver con las regularizaciones en absoluto las regularizaciones son una cláusula de cierre del sistema democrático lo que no puede ser es que un sistema democrático español francés u otro conviva con un millón millón y medio setecientas mil personas que se encuentran fuera de cualquier legalidad es decir por decirlo de manera muy gráfica que llevan Guantánamo consigo mismos van fuera de cualquier ley que ley se le aplica no hay ninguna las regularizaciones son la cláusula de cierre del sistema democrático para que las personas se apeinan estén dentro de una legalidad por lo tanto que el efecto llamada procede de algo mucho más básico que tiene que ver con el empleo procede de que teniendo la condición necesaria que es una mala situación económica de partida en el país de origen la condición suficiente es la convicción de que si se entra legalmente en un país desarrollado se tendrá un empleo legal pero si se entra ilegalmente se tendrá un empleo ilegal resultado la economía sumergida en España que está entre las 10 economías más prósperas del mundo alcanzan cotas que los expertos sitúan en torno al 20% del producto interior bruto el efecto llamada es una economía sumergida que alcanza el 20% del producto interior bruto de un país que está entre los 10 más ricos del mundo octavo séptimo superando ocasiones a Italia ¿qué es lo que significa esto? significa que en un país como España y otra parte de la crisis que estamos viviendo la productividad para aumentar el producto interior bruto para el crecimiento del producto interior bruto no aumenta se ha hecho sencillamente con empleo empleo barato empleo muchas veces ilegal no es que cada trabajador en España ha mejorado los mecanismos mejorado su productividad los mecanismos de producir y que por eso ha crecido el producto interior bruto no en España ha sido una incorporación masiva de mano de obra legal e ilegal por lo tanto si trasladamos esta explicación a lo que ocurre en México o puede ocurrir en cualquier otro país en Marruecos cualquier otro es ¿y por qué estas economías no permiten suplir la el escaso crecimiento de la productividad con mano de obra como ha hecho por ejemplo España o han hecho otros países sencillamente porque la regulación internacional a la que me refería impide que esos sectores se desarrollen ¿por qué se ha desarrollado en España? porque se ha desarrollado la construcción porque se ha desarrollado la agricultura intensiva porque se han desarrollado los servicios servicios que van desde el hotel el restaurante al servicio doméstico o no lo olvidemos la prostitución 300.000 mujeres calculan los expertos en España que se consagran se dedicaban a la prostitución por tanto ya vemos que ese crecimiento del producto interior ruto no es resultado un aumento espectacular de la productividad en España no es que hayamos descubierto la máquina de hacer mucho más productivo nuestro trabajo sino sencillamente ha sido a costa de un empleo intensivo de mano de obra unas veces en condiciones de legalidad y otras en condiciones de legalidad ¿cómo habría que responder frente a eso? ¿cuál es el pacto de Estado sobre inmigración que hay que hacer frente a esa realidad? pues desde luego es si se levanta un pacto de Estado sobre la integración sobre si hablan la lengua o no hablan la lengua el pacto de Estado es aquel que le dice al empleador ilegal su práctica no va a ser aceptada gobierna un partido u otro el hecho de contratar en condiciones de semi-esclavitud a las personas no se va a aceptar porque un 20% del PIB en la economía subida solo se explica ante la pasividad de los gobiernos ante la pasividad de los partidos ante la pasividad de la inspección fiscal la pasividad de la inspección laboral una pasividad que tiene una razón muy sencilla el empleador ilegal vota el empleador ilegal no vota por tanto nadie va a levantar la bandera de la legalidad del empleo en regiones como Almería para la agricultura o como en Murcia para la agricultura o como en Toledo para la construcción los alrededores donde se señan para la construcción porque saben que automáticamente han perdido las inspecciones por tanto si hay que hacer un pacto de inmigración dejemos de hacer inventos sobre las culturas las religiones las lenguas y traslademos sencillamente al empleador ilegal que su práctica no es aceptable que su práctica no va a ser tolerada tenía otra pregunta que responderte pero no sé si tiene usted pero cambia completamente que es la cuestión del populismo bueno era solamente poniéndose el ejemplo de Bachelet y de Hugo Chávez diciendo que Hugo Chávez se puede permitir el lujo de despreciar a los inversores internacionales mientras que Bachelet no puede hacer permítanme solo un matiz no es un lujo es un gravísimo error no es que Bachelet no se permite el lujo es que Hugo Chávez está cometiendo un gravísimo error un gravísimo error que probablemente va a pagar muy caro Venezuela y va a pagarlo muy caro tanto en términos institucionales Hugo Chávez es un ejemplo claro de alguien que hace una política con las instituciones no una política de las instituciones y va a pagarlo muy caro en términos económicos porque el resultado final de esta política que está aplicando Chargers económica de atender la coyuntura de atender la situación de esta política emparentada con el populismo de atender la solución de la situación y no los procesos lo que está generando es lo que cada día vemos más de algún modo muchas veces sin querer entrar que es que Venezuela se está creando una nueva oligarquía una nueva fractura extraordinaria entre quienes tienen acceso a todo el poder político el poder económico el poder empresarial y quienes van quedando perfectamente al margen responder a esas fracturas recomponer esas fracturas cuando se atienden como procesos es una tarea de varias generaciones destruirlo se puede hacer como está demostrando Chávez en muy poco tiempo si gracias bueno me ha gustado mucho tu exposición muchas gracias quisiera hacer una pregunta con este antecedente en alguna ocasión o escuchando al ministro de justicia o al procurador de justicia de Brasil en una conferencia similar a esta me llamó la atención dos cosas que comentó algún compañero le preguntó con relación a su tema cuál es la forma de incluir a los excluidos en un gobierno y él dio una respuesta que me impactó dijo bueno la verdad es que en una sociedad o un gobierno como los que están en América Latina la única forma de incorporarlos es que los excluidos se enfrenten al gobierno para que este pueda generar formas de incorporarlos y luego contó una anécdota dice cuando era joven tenía un compañero que pertenecía a las a las clases bueno decirlo comúnmente pudiente o rica y luego él se hizo empresario y yo seguí en la política y alguna vez lo intenté persuadir para que invirtiera sus recursos en el país y él mostró sus dudas porque Brasil se direccionaba hacia una economía socialista o socializada al cabo de unos años es una anécdota no sé si eso será real o no al cabo de unos años lo encuentro otra vez y me dice oye que magnífico es invertir en un país socialista o comunista y quizás esto para matizarlo más dijo ¿por qué? oye pues no tengo problemas de sindicatos no tengo problemas de huelgas no tengo problemas de una afiliación religiosa que nos crea problemas en las empresas oye que magnífico es así me parece que ahora si me vas a convencer para que yo invierta más aquí entonces te quiero comentarte con este antecedente que tal parece que en América Latina del sur sobre todo privó una situación de exclusión y que parece que la fórmula que encontraron los gobiernos de América del sur fue generar una oposición en calidad de excluidos hacia un régimen como el de Estados Unidos o quizás algunos europeos una una exclusión que los enfrenta asumen los los poderes públicos constituidos ya no bajo el clásico golpe de estado como el que mencionas sino al menos en la norma parecieran democráticos sin meternos al tema de legitimación o no del gobierno sino bueno hay voto popular hay elección etcétera hay un estatuto constitucional ya no el golpe de estado y asumen el rol de oposición y luego para mantener el poder toman medidas populistas y autoritarias evidentemente se cobijan en una doctrina aparentemente de izquierda que crea al menos una nueva idea de la izquierda latinoamericana que no tiene nada que ver con la izquierda europea vaya concebir la izquierda latinoamericana bajo la luz o la doctrina o el concepto de la izquierda europea no tiene nada que ver es una izquierda matizada o nueva pero si cobijó este tipo de acciones entonces quiero preguntarte hacia donde se direcciona bajo tu concepto hacia donde se direcciona esta izquierda en el poder si es que le podemos llamar izquierda porque parece que ya es muy difícil diferenciar si son medidas de izquierda o populistas o si son incluso medidas de lo que doctrinalmente se conoce como derecha hacia donde se direcciona ahora la política de gobierno de América Latina del Sur mi pregunta podría ser más ambiciosa bajo tu concepción hacia donde debería de dirigirse queda claro que en lugares como el de Chile efectivamente utiliza las instituciones para hacer política y eso tiene un costo gravísimo para la sociedad utilizar el poder judicial utilizar los otros poderes públicos que la constitución les da una autonomía o diferencia para hacer posible que haya un gobierno o gobernanza como se utiliza ahora esa expresión va a tener costos altísimos para la sociedad venezolana ¿hacia donde debe dirigirse ahora? Bueno yo creo que para ver hacia donde se dirige también echar un poco la mirada atrás y analizar de todas las causas que se vivieron en el siglo XX todas estas grandes causas políticas perdón admití un dato por ejemplo dibujó en el papel de oposición porque por ejemplo en Bolivia la explotación de algunos recursos naturales apenas le dejaba un porcentaje bajísimo de Estado claro que el Estado interviene toma participación con la finalidad de que le deje mayores recursos lo cual me parecía incluso justo con todo y la oposición que generaron las empresas privadas que explotan recursos naturales de Bolivia optaron por quedarse aun cuando desgrabó con el 50% entonces una serie de ejemplos así están en muchas partes de la República bueno le decía que para ver un poco donde se indice o podía dirigir la República Latina y en Europa yo no lo separaría porque el riesgo que acecha es otro es esto que hemos llamado la tentación populista la visión populista la tentación populista la atención a las corrupturas y no a los procesos creo que es bueno mirar que fenómenos que ideas del siglo XX pueden ser repetidas hoy casi diríamos sinvergüenza siendo no solamente inteligentes sino que no nos avergüenza y yo creo que hay una causa que cada vez se oye menos y que es de las grandes causas del siglo XX las grandes causas justas del siglo XX que fue la lucha por los derechos civiles una lucha por los derechos civiles en la que los negros africanos los afroamericanos no reivindicaban como estaba un día se ve tanto Dorof no reivindicaban tener su autobús sino ir en el autobús de todos esto es extraordinariamente importante para hacer frente y para entender cómo habría que gestionar las sociedades cuando el Estado se ha reducido por el peso de las corrientes neoconservadoras cuando la idea de ciudadanía que derivaba de las políticas quinesianas ha sido puesta en cuestión porque esto se han puesto en cuestión esas políticas hacia dónde hay que ir y sobre todo en América Latina cuando hay problemas de segregación muy serios y muy graves de los indígenas me parece el movimiento indigenista bueno creo que coger la bandera de los derechos civiles no es ni anacrónico ni arriesgado probablemente sea una buena solución la bandera de los derechos civiles no se trata de que los indígenas tengan su propio autobús sino que los indígenas puedan ir al autobús de todos no se trata de que los indígenas tengan su gobierno sino que el gobierno sea también de los indígenas y eso nos lleva a plantearnos entonces qué medidas concretas se pueden tomar hay dos tipos de medidas que puede tomar el Estado solo dos no son medidas legislativas o son medidas políticas medidas decisión medidas a un ámbito o a otro cada vez que se ha querido hacer una norma una ley dirigida a un colectivo hemos ido entrando progresivamente en las leyes excepcionales en las leyes ad hoc si algo suponía la lucha por los derechos civiles era justamente las leyes especiales lo que querían era la plena vigencia de las leyes comunes por lo tanto no sé si es una buena dirección en América Latina en América Latina existe o en Europa con leyes que no son de indígenas pero son leyes de extranjería leyes que son la directiva europea del retorno una especie de embrión de derecho penal solo para extranjeros donde se contempla la retención administrativa cosa que en el sistema democrático el derecho penal democrático está excluida de las personas de estar o en libertad o privadas de libertad por una decisión del juez en función de una ley penal previa pero no están retenidas en plazo y están retenidas a disposición judicial en el plazo más breve posible según dice la directiva entonces el mismo fenómeno la respuesta que puede dar el Estado ante las justicias que se han cometido con los antígenas o quien sea puede ser o leyes ad hoc muy positivas muy bien intencionadas pero que en el fondo lo que hacen es ir en sentido contrario de lo que iban las luchas por los derechos civiles esa gran causa del siglo XX que podemos seguir defendiendo sin sonrojo o por otro lado lo que puede hacer el Estado es asignar de otra manera a los recursos y este es curiosamente el debate en el que no entramos porque el modelo que iniciamos por esta cuestión se considera que el Estado no debe intervenir la economía mucho menos protegiendo a los ciudadanos y lo que vemos es que es adaptar ese análisis adaptar ese punto de partida lo que nos lleva es cada vez más a derivas identitarias a leyes especiales que pueden empezar siendo muy bien intencionadas pero que rompen el principio que definían y que entendieron perfectamente personas como Luther King con su viuda muerta evidentemente Corita Scott que siempre se opuso a las leyes especiales o incluso a las que favorecían la comunidad afroamericana ella lo que defendió que defendía a Martin Luther King es la necesidad de que la ley sea una para todos una y si la ley aplicada a todos lo que pone en evidencia es que hay desigualdades sociales que dificultan el desarrollo de unos ciudadanos frente a otros ahí es el Estado el que debe acudir ahí son los recursos los que deben acudir pero para eso tenemos que recuperar la idea de que el Estado de bienestar de que la intervención económica del Estado de protección de los ciudadanos es legítima no solamente legítima sino necesaria por lo tanto hacia donde debería ir la izquierda en América Latina no lo sé muy bien si hablo de los ultramaritanos lo que sí creo es que es importante es señalar hacia donde no parece que deba ir y no deba ir no debe ir al juicio en nada que ponga en cuestión esa gran causa del siglo XX que está chao para que la derecha